Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos, un placer saludarles, como siempre, sí, tengo la información para ustedes. Allá en la Cámara de Diputados se discute, bueno, en la Cámara de Senadores también, sesionan ambas cámaras el día de hoy, catorce de septiembre. Mire usted, el panismo, pues, porque son los panistas los más aferrados a que regresen los fideicomisos. El Fondo Nacional de Desastres Naturales, el Fonden, fue verdaderamente un barril sin fondo, pero eso ya se les olvidó. Ahora quieren que les entreguen otra vez los fideicomisos. Este tema se iba a ver una y otra vez. Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán, les dicen a las talibanas, no sé por qué les digan talibanas, será por lo histéricas que luego se ponen junto con Julien. Ah, es Julien, o Julien, como le quieras llamar, Julien Rementería, el coordinador de la bancada del PAN, que estuvo muy relacionado con el partido español este. Me imagino que ellos desean con todo el alma que regresen los fideicomisos porque de ahí, pues, sus residencias, sus asociaciones civiles, los billetes que llegaban vía triangulación a cuenta de impuestos, era una pachanga eso de los fideicomisos. Pues así se pusieron de bravos. No, bueno, va usted a ver incluso al senador que tenía rato no aparecía. El senador, ahora sí, en funciones, ya regresó Félix Salgado Macedonio. No, pues, les dijo de volada. Miren que está bien que se preocupen por lo de los sismos y las inundaciones, pero ¿qué les parece si le entramos cada quien con una, un mes de dieta, de sueldo, de las senadoras y senadores? Y apoyamos a la gente, se quedaron pico de cera. Ah, que caray con las senadoras y senadores del pan, así les los cayó el senador Félix Salgado Macedonio. A ver, pues, ¿cómo estuvo esto? Aquí le traigo toda la información respecto al Fondo Nacional de Desastres Naturales, el Fonden, ese barril sin fondo. Pues, ¿qué será eso? Un barril sin fondo. ¿Qué, qué atuendos de carga Xochitl Galvez, eh? Lamento informar que hay muchos fideicomisos que siguen operando. Uno de ellos es el que maneja el ejército y de manera muy poca transparente. O sea, yo creo que si entramos esa polémica no vamos a terminar bien, pero yo quiero urgir, porque no, Hidalgo no está inundado en cualquier cosa. Hidalgo está inundado en los desechos fecales que producen los habitantes del Valle de México. Ese es el drama de Tula. No es una presa de agua limpia la que se desbordó. Es el drenaje profundo de la Ciudad de México lo que va a dar a Río de Tula y lo que fue a dar a las casas de los habitantes. Entonces, hay de emergencias, emergencias. Si hay alguien que lucró, métanlo a la cárcel. Pero ya basta que sean tan ineptos, ineficaces, y que la gente esté le está pasando mal. Hablo por los habitantes de Tula, por los habitantes del Estado de México, pero de verdad, ojalá se dieran una vuelta para ver a lo que apesta Tula, porque en esta ciudad no hemos sido capaces de poner plantas de tratamiento. Este Senado, afortunadamente, tiene una planta de tratamiento, y entonces puede procesar los desechos fecales, pero la mayoría de los edificios en la Ciudad de México lo mandan al Valle del Mezquital. Ojalá, urjan a que se atienda esa tragedia. Ahí tiene a Julian. La tragedia de Hidalgo se puede comparar con las que se han sufrido en otros lugares recientemente. Tiene que ver con la de Veracruz, tiene que ver con lo que sucedió en daños materiales, principalmente en Guerrero, lo que está pasando aquí en Tlanepanta, en el Estado de México, en fin, y sucederá en otros lugares del país. No hay que dejar de lado que nuestro país, por su situación geográfica, es claramente propenso a sufrir, pues, este tipo de desgracias por fenómenos naturales. Y algunos estados, como Veracruz, es el primer lugar en incidencias al cabo del año en toda la República. Y, por supuesto, que es buena la intención de la Cámara de Senadores, de pronunciar, pues, a favor de un acuerdo que, digamos, que existe, que le diga a la Secretaría de Hacienda, al gobierno federal, que es tiempo ya de que le ayuden. Pero yo quiero hacer unas puntualizaciones. No, bueno, esa ya es la politiquería. Mire usted, Raquenia López. Y más allá de la diferencia ideológica que cada uno de nosotros tengamos. Es claro que el acuerdo que hoy se está poniendo a consideración intenta, desde el Poder Legislativo, resarcir un daño. Un daño que, por cierto, este mismo poder ha generado por instrucción, por obediencia, o por decisión, pero ha generado, y es la destrucción de los fondos y de los fideicomisos. Uno de ellos, sin duda, hoy está afectando a todo el país y tiene que ver con la destrucción del Fonden. Bueno, ellos quieren sus fideicomisos. Así hubo respuesta. Sin duda alguna, el pueblo de México siempre ha sido bueno y solidario ante el tema de los desastres naturales. Pero es evidente para la población que los antiguos gobiernos neoliberales lucraban y utilizaban la tragedia para desviar los recursos y embolsárselos. No se equivoquen, la solución no es volver a los fideicomisos poco transparentes que se utilizaban en la defensa o con la bandera de que favorecía a los más desprotegidos. Ahora no nos debemos preocupar. Ahora los recursos llegan de manera directa, le duela a quien le duela. Por lo tanto, les solicito de la manera más respetuosa a todos que se sumen a la búsqueda de soluciones y que estos temas no los utilicen de madera mediática. Dejo algo en claro. No vamos a volver a sus tiempos de la corrupción. Muy bien dicho. Y aquí tiene usted al toro Félix Salgado Macedonio. Yo creo que debemos de ser más solidarios con el pueblo, pero verdaderamente solidarios. Dejar de ser hipócritas, mercenarios de la política, que se aprovechan de una tragedia, de un sismo, de un ciclón y para todo, estamos aquí pidiendo recursos. Cosa que no hacían antes y ahora sí lo hacen. Y yo creo que aparte de ser exhortos y acuerdos dirigidos al gobierno, considero que entre nosotros deberíamos de ser un acuerdo común. ¿Por qué no dentro de ese gran paquete del presupuesto que tenemos aquí en el Senado, destinamos una buena parte para apoyar a los estados afectados por el sismo reciente con epicentro en Acapulco? En Acapulco hay muchas viviendas destruidas, infraestructuras en mal estado, casas que cayeron y casas a punto de caer. Entonces, sí se requiere del apoyo del municipio, del estado y de la federación, pero también se requiere el apoyo de nosotros. Y yo propongo que podamos tomar ese verdadero acuerdo de destinar una parte del presupuesto que aquí tenemos, o bien pues destinar la dieta completa. No creo que no se pueda, no creo que afecte a nuestros bolsillos, no creo que no lo podamos aquí aceptar. Yo plantearía que pudiéramos donar la dieta completa de un mes para apoyar a los municipios y a los estados que han sido afectados. Esa sería la propuesta y no nada más estar hablando, 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 y echándole la culpa al gobierno. Dicen que el buen juez por su propia casa empieza. Bueno, y así Félix Salgado Macedonio, pues los dejó calladitos. Calladitos, calladitos, porque nadie quiere quitarse su dieta. La dieta es ni más ni menos que el ingreso que tienen las senadoras y senadores de la república. Les pagan cada diez días. Tienen tres decenas, tres sueldos al mes. Claro, es su sueldo y lo fraccionan en tres. Pueden tener un sueldo, no sé, de ciento siete mil, ciento ocho mil mensual, se fracciona en tres pagos. Pero aparte tienen otras prestaciones, senadoras y senadores. Por eso, pues lejos de estar en la politiquería, en la grilla, en sacando raja política como acostumbra el PAN, que es el PAN, el otro senador le dijo, les dijo, bueno, pues ya estuvo de todo esto, no vamos a volver a lo que ustedes hicieron, no vamos a regresar a los fideicomisos, aparte ya ya están llegando los recursos a donde hacen falta, pero casa por casa. No, era una pachanga esto del Fondén. Había alguna tolvanera y pedían apoyo para el desastre natural, por ejemplo, Coahuila. Pues ahí van, no sé, cien mil millones, pues ochenta se quedaban en el gobierno del estado, otros diez en el municipio, y les llegaban cinco, seis millones a los verdaderos perjudicados por estos fenómenos naturales. Digo, llegan al colmo cuando dicen que es culpa del presidente que haya inundaciones, que es culpa del gobierno de la cuarta transformación que haya fenómenos naturales. Eso ya raya en la demencia, eso raya ya en la locura, todo porque no hay argumentos para el debate de altura, altura de miras. O sea, es bueno que urgan al gobierno federal agilizar la entrega de recursos, en este caso, a la Secretaría de Hacienda. Pero el trasfondo no es ese. El trasfondo es que quieren el Fondén, Fondo Nacional de Desastres Naturales. No es solo Veracruz, como dice Julien, Rementería. No, es en varias partes del territorio nacional. Tenemos litorales, y en esos litorales se ubican placas tectónicas. Tenemos zonas de alto riesgo, la misma Ciudad de México. No, si eso no es el problema. El problema para ellos, de fondo, es que les quitaron la ubre, de donde succionaban. Ahí succionaban a placer. Ya me imagino yo a los senadores y senadoras de Morena, nos dan permiso de ayudar. Eso ya lo está haciendo el gobierno federal. Lo demás es grilla, grilla barata del Partido Acción Nacional, que son histéricos. Como una y otra vez, las, pues no sé por qué le dicen las talibanas, a Kenia López Rabadán y a Xochitl Galvez. Y es que esto es un populismo, y esto, bueno, pues el país está en pleno avance económico, se recuperan empleos, los megaproyectos de la cuarta transformación están en marcha. Eso es lo que les duele. En verdad, eso es lo que les duele de fondo, de fondo, porque la politiquería es hasta entendible dentro de la misma Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Por eso lo que dice Félix Salgado Macedonio, el toro de Guerrero, pues es correcto. ¿Quieren ayudarte de veras? Un mes de sueldo, vámonos todos a donar un mes de sueldo. No, pues mejor andan en sus distritos, ayudemos a los necesitados, manden agua, manden víveres, y luego ya la Cámara de Diputados, o la de Senadores, según sea el caso, mandamos tantas toneladas de ayuda. ¿Ustedes lo compraron o lo pidieron a la gente? Porque la gente es solidaria, el pueblo es solidario. Y eso de que regresen los fideicomisos, mmm, cómo está difícil. Es, primero, pasan muchas cosas antes de que les regresen todas esas prebendas y canonjías que usaron a placer durante décadas. Fondo Nacional de Desastres Naturales, barril sin fondo, miles y miles y miles de millones que se echaron a la bolsa. A ver, atórele de su bolsita un mes de sueldo, propuso el toro salgado, ahí no, no escucharon, no, no se, no se oye, no se escucha, lo que no les conviene. Amigas, amigos, eso está pasando ahorita en la Cámara de Senadores, donde se analizan varios temas de interés nacional. Están informadas, informados. Yo regreso, por supuesto, con más información.